¡Me muero! Con todos ustedes, María y el Mujeritos. ¡Vámonos, Mujeritos! ¡Vámonos, Mujeritos! ¡Vámonos, Mujeritos! ¡Gracias, compadre! ¡Qué emoción hoy, de verdad! ¡Qué emoción! Titingo, me alegro mucho de que estés entre nosotros. Te vas con María al sofá a descansar y a soltar esos nervios. Junque, ahora mismito te veo.